Si te hablo de tecnología, pero además que se trata de tecnología para el cuidado del cabello, tecnología que te va a ayudar a ganar tiempo, seguro que tengo de atención, ¿verdad? Pues en este video te voy a contar mi experiencia tras varias semanas usando esto que tengo por aquí, que es la Dyson Air Stripe, la nueva plancha de Dyson que puedes utilizar en el cabello mojado, que te va a secar el pelo en cuestión de minutos y te lo va a dejar con un acabado natural, pero que tiene algunos problemitas. Quédate que en este video te cuento lo mejor y lo peor de la Dyson Air Stripe. Y es que a ver, que en la vida todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y en este caso no va a ser la excepción, ¿verdad? Esta plancha lo que tiene de innovador es tecnología y es que nos va a permitir en un solo aparato tener un sacador y una plancha que se puede utilizar con el cabello mojado porque no lleva placas calientes. Toda la vida nos habían dicho que no podemos utilizar la plancha con el pelo mojado y eso es verdad, pero es que en este caso las placas que trae esta plancha no son las que se calientan. Aquí se utiliza tecnología desde el motor para que podamos tener la suficiente velocidad, suficiente potencia y se juega con el flujo de aire caliente para darle forma al cabello y secarlo a la vez que lo alisamos. Es decir, vamos a conseguir un peinado natural con brillo suficiente y sin dañar y maltratar el cabello. Yo lo he usado en mi propio pelo varias semanas para comprobar que esto era así, porque la propuesta me parecía desde siempre interesante, pero tenía yo algunos, a lo mejor no es tanto como lo cuentan. Y hasta que lo pude probar, como sabes, yo tengo el cabello muy largo, abundante y también tengo el cabello grueso, así que siempre me llevo muchísimo tiempo secando. En este caso he podido comprobar que en tiempo récord me lo puedo secar y ya queda con esta forma y este vello. Como ves, no es un liso perfecto, pero es que a mí de por sí no me gusta el liso perfecto, yo soy más de llevar el pelo con tirabuzones para luego hacerme así como ondas de agua. Y en este caso consigo un resultado incluso más natural, pero es que en tiempo récord, porque yo me suelo tardar 45 minutos en secar el pelo y ahora con esto lo he reducido a menos de la mitad. En 20 minutos ya quedo con el pelo así y puedo salir a la calle. Esto no creerás que ha mejorado mi calidad de vida, pero sí que lo he hecho, porque ahora, por ejemplo, cosas como yo tenía que hacer ejercicio y me lo pensaba dos veces, porque claro, sudas, tenés que lavarte el pelo y a veces no tenía, tenía el tiempo para hacer ejercicio, pero no para secarme luego el pelo y luego tenía una reunión de trabajo, tenía que grabar un vídeo, etc. Ahora no tengo que pensármelo porque solo tengo que tener esos 30 minutos extras para ducharme, ponerme la mascarilla, lavarme el pelo y secármelo. Y ya queda conpeinado suficiente como para grabar este vídeo que estoy grabando ahora mismo. La clave está en qué, en la tecnología. Y es que Dyson, como sabemos, no es una empresa de cacharrillos tecnológicos, o es una empresa de ingeniería, es una empresa de innovación. La clave está entonces en el motor. Ese motor lo que hace es proyectar el aire a alta velocidad en un ángulo de 45 grados, creando la tensión necesaria para alinear y aliciar el cabello al mismo tiempo que lo seca. Además, cuenta con control inteligente de temperatura y esto es lo que va a permitir que el cabello no se te queme. ¿Por qué? Porque monitorea el flujo de aire hasta 16 veces por segundo, con lo cual siempre mantiene una temperatura óptima que tú vas a poder regular, vas a poder ajustar y no va a subir más de allí. Si él detecta que el pelo está calentándose de más, como lo mide 16 veces por segundo, ese flujo de aire, ese contacto que tiene con el pelo, lo que hace es bajar la temperatura, protegiéndolo de daños. Su uso es muy, muy sencillo. Tiene una serie de botones físicos aquí. Tiene un panel donde te va mostrando la información. Tiene dos modos. El modo mojado, que lo que nos va a permitir es alisar el cabello desde húmedo. Y el modo seco, que nos va a permitir retoques rápidos. Por ejemplo, si ahora mismo me queda un retoque, sería con el modo seco. Tiene un aspecto elegante, como todos los productos de Dyson. En su web vas a ver que hay inclusive ediciones especiales con diferentes colores. Pero a mí lo que más me gusta es hablarte de las cosas mejores y las cosas peores. Vamos a comenzar con las cosas con las mejores. Vamos a comenzar con que lo mejor es que no tiene placas calientes. Como te digo, lo que utiliza es ese flujo de aire potenciado por el potente motor que tiene y que han diseñado en Dyson para que solamente utilizando el flujo de aire caliente podamos conseguir ese acabado alisado. Luego tenemos el control inteligente del calor, que es muy, muy importante porque es el que va a permitir regular y medir la temperatura, como te decía, hasta 16 veces por segundo para garantizar que no se te queme el pelo. El motor lo que hace es que el flujo de aire que se produzca alise al mismo tiempo que seca. Cuando se alisa al mismo tiempo que seca, explican y la misma gente de Dyson en su web, una cuestión de ciencia, y es que dicen que el cabello al estar húmedo es más fácil de moldear, pero al mismo, o sea, necesita entonces menos calor. Y además que las pasadas con la plancha son como más insistentes que lo que consigue con este flujo de aire. Entonces el brillo va a ser mayor también. Yo se había notado que me quedaba como más brillante, pero pensaba a veces que era un poco de friqueo, de sensación. Pero después de que lo leí dije, pues sí, si noto la diferencia cuando me lo seco con el cepillo y el secador o cuando me lo seco con esto. La verdad que desde que tengo esto, he dejado utilizar el cepillo y el secador por cuestión de practicidad y de tiempo, porque básicamente con podértelo pasar directamente ya lo tienes, ya quedas peinado. Y ahora voy con las cosas que no son perfectas de esta plancha secador de Dyson. Y yo voy a comenzar primero por el diseño. El diseño, si bien es cierto que el manejo de ella es sencillo, es fácil, porque vamos, que es muy intuitiva, no hay que hacer un curso para aprenderlo a utilizar, sí que tiene el problema de que no es inalámbrica y esta es la cabeza del cargador. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo hago ejercicio en casa, tengo un gimnasio en casa, pero si la tienes que llevar al gimnasio, ya tienes que pensar que es como más aparatosa. Ella más o menos, es que no pesa muchísimo, te pongo el detalle del peso, pero sí es verdad que el cargador es bastante voluminoso. Entonces, bueno, por allí, aunque el diseño es sencillito, no es tan fácil de transportar. También si la piensas para llevártela de viaje, lo bueno es que si tú normalmente llevabas secador y plancha, ahora solamente con llevar esto lo tendrías, ¿vale? Que no tendrías que llevar, es que te digo, ni cepillo. Ya no uso ni cepillo, uso peine para desenredar, me echo el productor de calor y acto seguido paso la plancha secadora esta con el cabello mojado, con el cabello húmedo. Y de verdad que funciona, como puedes ver en el vídeo, que te dejo imágenes de varios momentos en que los he usado, para que veas realmente cómo es la textura de mi cabello. Como te decía, es un cabello grueso, es un cabello que no es liso, perfecto, y sí que consigo el efecto de que se vea como que me lo he peinado. El tiempo, en tiempo récord. Yo antes me demoraba unos 45 minutos aproximadamente en secarme todo el pelo, luego darle un poco de forma y ahora en unos 20, 25 minutos a lo sumo, ya tengo el peinado hecho. Que no es un peinado de peluquería, es un peinado del día a día, un peinado para ir a trabajar, un peinado para salir a una reunión, un peinado para grabar un vídeo como este, ¿vale? Luego, otra cosa que no me termina de convencer es que quizás para cabellos muy rizados habría que probar. Yo he visto algunos vídeos del fabricante que lo pone en redes sociales, te dejo nuestras redes sociales también, por si acaso no nos sigues, síguenos allí. Pero sí se ve gente de cabello muy rizado secándose el pelo y parece que funciona con un resultado aceptable, pero habría que probarlo. A mí todavía me da un poco, porque si mi cabello no queda muy, muy liso, planchado, pues a lo mejor en un cabello que sea un rizo más apretado, complicado. Pero bueno, cuestión todo de probar. A veces Dyson además hace, tiene tiendas de estas, pop, 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 cada vez al inglés, vamos peor. Tiendas de estas que usa, que van a veces, ponen por ejemplo por temporada, lo ponen en unas plazas, lo ponen en un puerto inglés, lo ponen así. En esas tiendas puedes probarlo. Entonces podrías ir y que te mojen un mechón de cabello y te lo sequen allí delante, si tienes el cabello muy rizado a ver qué tal. Yo te recomiendo que lo hagas porque de verdad que puede ser que te salgas de dudas. Luego, otra cosa que no me termina de convencer es que, claro, el precio, ¿no? El precio es un precio alto, no estamos hablando, no te voy a mentir. Son 400 y dale de dinero que te vale esta plancha. Que si lo ves como que es dos productos en uno, que realmente son los usos que le da, que es de secador y de plancha, pues sale más barato. Si lo ves en cuanto a la energía que vas a consumir, pues también, porque no tienes que secarte y luego planchar. Por eso ahí el consumo energético, pues al final hay que mirarlo también y es menos. También en tiempo, vas a ganar en tiempo. Pero sí es verdad que es una inversión. Si te lo puedes permitir, y te puedes permitir un solo cacharro para el cuidado de tu cabello, bien sea un capricho, bien sea un regalo que vas a hacer, esto sería ideal. Porque es, como te digo, un dos en uno que te va a permitir ya tener todo, no tienes que llevar, es que ni cepillo cuando sales con él. Luego, vamos, no es perfecto, porque te decía, un voluminoso. Sí que te recomendaría que vayas a la web de Dyson, te voy a dejar el link, porque ellos siempre están poniendo ofertas, y a lo mejor en el momento en que estás viendo esta oferta, este video, si es Black Friday, si es Navidad, hay ofertas específicas, hay ofertas en las que te regalen accesorios, o te regalen ahora que no lo he probado, los productos estos que han sacado de cuidado capilar también, pues alguna promoción que tengan. Yo te recomendaría, siempre te recomiendo que vayas a la web de los fabricantes antes que al punto de venta, que luego en las tiendas puedes conseguir alguna oferta puntual, echa un vistazo siempre a ver qué promocionas en el fabricante. Conclusión, ¿merece la pena este producto? Yo te diría que sí, que yo lo estoy utilizando y estoy encantada, porque a mí este es el acabado que normalmente me gusta tener en el pelo, que se me vea bastante natural, como puedes ver, tiene bastante brillo, y lo hago muy, muy rápido, 20, 25 minutos me he hecho, y tengo, que es que yo tengo la melena muy, muy larga, y en ese tiempo puedo salir ya como que se me hubiese secado y planchado, o sea, me ahorro ese paso, ¿vale? Entonces, aunque su precio es elevado, es verdad que la tecnología puede ser, la tecnología que esto lleva y la practicidad que va a conllevar en tu día a día puede significar una, que justifique, vamos, la inversión que vas a hacer, porque si tú priorizas en el cuidado del cabello y es un tema que te importa bastante, no solamente lo vas a tener siempre arreglado, sino que lo vas a tener cuidado. Como te digo, yo lo he probado durante semanas y no he sentido que el pelo se me haya quemado. Entonces, el miedo que yo tenía de utilizarlo plancha de cabello mojado desaparece, porque esta plancha realmente lo que utiliza es flujo de aire caliente gracias a el motor. Así que la innovación es real. ¿Tienes dudas, preguntas, comentarios o sugerencias? Ya sabes que está en la caja de comentarios allá, al igual que las redes sociales. Donde te invito a que nos sigas, porque en Gistap lo que queremos es buscar toda la tecnología que pueda servir para mejorar tu calidad de vida, mi calidad de vida. Y no es solamente de móviles y de wearables que hablamos, hablamos también de tecnología para esto, para el cuidado personal, tecnología para ganar tiempo, para que nuestra vida sea mejor. Gracias por acompañarnos y te espero donde? En el próximo vídeo.